¿Y de cuánto media? 86 ¿Cuánto? 85 más Honorífico Harry Kane No, no Harry Kane Y honorífico No, espera, espera No Harry Kane No, no, no No, no Vinicius Puta ¿Qué dices? Vinicius Vinicius Tu madre Vinicius Májico Mala Mira 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 A A La Ver catal 공 No hombre Man Que que con cual estilo de puta coche en monte como te sale esa mierda